Música ¿Qué es lo mejor de vivir en Barbosa? Las personas Me parecen formales, educadas Para el clima y por... Uno siempre se amaña en el pelo de uno Todo El clima y... Para uno divertirse Su clima, la amabilidad de su gente Del lugar Sus paisajes, sus sitios turísticos Lo bueno de vivir en Barbosa es que Barbosa es tranquilo Tiene unas calles muy amplias Y buenas para transitar La gente es linda Es un pueblo hermoso La gente lo respeta a uno Es un pueblo agradable Aquí, para mí, no hay nada más Todo el pueblo Lo bueno de vivir en Barbosa Es la alegría de la gente Mucha amabilidad El ambiente El clima Todos somos Llevamos, mejor dicho Dentro de nuestro corazón Un sentido de pertenencia Por nuestro municipio Lo amamos demasiado Los que somos nacidos en esta tierra Yo tengo 16 años de vivir acá Y vivo supremamente amabilidad Porque yo no sé Tanto turismo La gente tan amable Me gusta Me encanta este pueblo Todo, todo me encanta Sí Barbosa, yo a ti te canto Porque tú eres mi encanto Barbosa, tierra querida Tú eres mi preferida Aquí conoce una niña De las fiestas de la piña Donde se baila y se goza Este es muy pueblo Barbosa Música 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 Música